Seguramente te ha pasado que tienes un día increíblemente malo en el trabajo, sales en plena hora pico a vivir la cultura metro, y cuando por fin llegas a la casa caes en cuenta que no dejaste nada descongelando para hacer comida. Bueno, algo así más o menos le pasó a Nacional un 16 de octubre de 1992 en Belo Horizonte. El equipo, entonces dirigido por Bolillo Gómez, visitaba a Cruzeiro por la extinta Supercopa Sudamericana, que agrupaba a todos los campeones de Libertadores en una especie de All-Star de la Conmebol, y justamente esa parte fue la que se olvidaron de explicarle a Bolillo, pero ya vamos a llegar a eso. Cuestión que Nacional iniciaba su participación directamente en octavos. El día 9 de octubre jugaron la ida en el Atanasio y terminó 1-1, con goles de Renato Gaucho a los 47 y del misil Restripolo 68 de penal. Ese día tanto Nacional como Cruzeiro mandaron a sus equipos titulares y el partido fue bastante digno y entretenido. Claramente era favorito Cruzeiro, más todavía cerrando de local, pero estaba bien parejito todo. Y aquí es donde entra en escena el héroe de esta historia. Bolillo Gómez decidió que era más urgente dejar la titular para jugar el torneo local, y decidió mandar a Brasil un rejunte de suplentes y juveniles para al menos presentarse. Es más, ni siquiera el mismo Bolillo viajó a Brasil, siendo su representante en el banco JJ Peláez, que acá tenía pelo todavía y parece que se le empezó a caer durante el partido. Para mediados de octubre, el campeonato local estaba cerrando su fase de todos contra todos de 46 fechas. Y sí, escuchaste bien, 46 fechas. Y Nacional necesitaba mantenerse arriba en la tabla para coronar cuadrangulares y bonificación. Así que sí, parecía tener sentido. Nacional venía de ser campeón el año anterior y ponía toda la carne en el asador por la sexta estrella. Por suerte, el ambiente de esa noche en el Mineirado estaba tranqui. Apenas 64.000 espectadores que querían comerse a Nacional en dos panes. Sacó el visitante y al minuto de juego el local impuso las condiciones. Aparte, la transmisión de Bandeirantes, o como los que crecimos con Perú Bública le conocimos, o sea, Bungie, resaltaba que ningún jugador de la ida fue alineado en la vuelta. Pero bueno, aquí pueden ver que la diferencia era mínima entre titulares y suplentes. Cañas quería engancharlos a todos y lo llamaron al orden rapidito. Cruzeiro contragolpeó, pero Gassiani la tiró al córner. Mismo córner que cobra a Cruzeiro con riesgo y se pierde el primer gol. Un minuto después, Cruzeiro clava al primero, pero es anulado por fuera de lugar. Y menos de un minuto después, Franco tiene que cortar este otro ataque. Nacional ganó un tiro libre, bien posicionado, pero el centro fue un pedo de anciana. El local volvió a perderse el 1-0. Cinco segundos después vuelve a narrar. Acá le intentan amputar la pierna a Renato Gaucho. Centro a la olla y sáquelo, papito. 1-0 gana el local y no había nada que hacer. ¿En cuánto tiempo pasó todo esto que te conté? Nada más que 11 minutos. Por suerte el gol tranquilizó a Cruzeiro porque al minuto Cassiani les niega el segundo. Nacional vuelve a perder la pelota, centro al área y la volea se va apenas rozando el palo. Literalmente esto ocurre una y otra vez durante todo el primer tiempo. Nacional sale de atrás, la pierde, llega Cruzeiro, se come en el gol. Nacional sale de atrás, la pierde, llega Cruzeiro, se come en el gol. Es desesperante lo repetitivo y aburrido que se pone este primer tiempo. Pero para eso tienes a tu tío Ceps que te hace los resúmenes. Suscríbanse hoy a ver si llegamos a los 5.000. Acá vuelve a llegar Cruzeiro y se cae Roja Directa. Nacional ahora tiene la pelota y elabora la jugada de ataque con más paja de la historia. La pierde Nacional, vuelve y la pierde Nacional. Y hasta que por fin Cruzeiro clava el 2-0 por intermedio de Renato Gaucho. Dato de color, hasta esa llave con Nacional, el buen Renato llevaba 4 meses sin equipo. Y probablemente comiéndose un cable. Terminó haciendo el gol en Medellín y 5 goles en Belo Horizonte. Pero bueno, detallitos, no hay que pararle bolas. Lo importante es que Franco estaba bien piloso sacando sin rifar la pelota. Y Nacional estaba aprovechando todas sus oportunidades. Como este tiro libre a ningún lado. O este centro a ningún lado. O este ataque donde todos demuestran la movilidad de Stephen Hawking. Era tan desesperante el partido hasta para los jugadores locales. Que meteron un par de pataditas lúdicas para ver si eso hacía despertar al rival. Pero no, Cruzeiro estaba jugando solo. Los bailaban como querían. Y aparte ganan este tiro libre de frente al área. Pegan la barrera. El rebote le cae a Renato Gaucho absolutamente solo. Y Franco ve pasar la pelota mientras se acuerda que dejó las manos en el otro uniforme. 3-0 con 35 minutos cumplidos. Y la cosa pintaba más o menos. Recién a los 37, el bendito Fajardo hace el primer tiro del visitante. Aunque no pasó ni cerca. Cruzeiro tuvo para hacer el cuarto gol en este córner. Después de esta pérdida de pelota. En este centro donde la defensa estaba viendo el show de Xuxa. En esta otra pérdida de pelota. Y con 45 minutos y piquitos jugados. El uruguayo Filipi termina la primera mitad. La gente en el estadio estaba molesta. Porque el primer tiempo pudo terminar tranquilamente 10-0. A los 11 cristianos que Bolillo mandó a la cancha se los estaban comiendo a la vista de todos. Y la cosa no tenía mucha pinta de mejorar. Vamos mejor con un comercial y volvemos. Este pibe será coleador mundial. Su entrenador lo refresca y lo alimenta con Pony Malta. Para que esté en la delantera. Pony Malta lo refresca. Usted lo alimenta. Y él tendrá un mejor mañana. Pony Malta. Bebida de campeones. Arranca la segunda mitad. Y se huele en el aire que la remontada de Nacional es inminente. Como en esta jugada donde retienen la pelota. Y la retienen. Y bueno, la pierden al final. O esta jugada. Que era algo así como la primera llegada seria. Un minuto después. Nacional sigue buscando la remontada. Con este ataque lateral que termina en nada. Pero pasaron cosas. 4 a 0. La cuenta en 47 minutos jugados. Y parece que se estaba empezando a complicar la noche. Además, ¿cómo te van a hacer un gol desde el piso? ¿Sos estúpido o qué? Estar perdiendo 4 a 0 no es excusa para no tirar magia. Como este caño hermoso, pero absolutamente intrascendente. Luego la perdieron y Renato casi clava el quinto. Pero bueno, son detallitos. La remontada verdolaga era imparable. Se veía que todos estaban muy seguros. Desde los centrales. Hasta los de adelante. Que tiraban estos centros súper acertados. La confianza era total. ¿Cómo se pudo apreciar en este momento de tiki-taka sublime? Que obviamente tenía que terminar en gol. En este caso de Renato Gaucho. Que ponía a Cruzeiro 5 a 0 arriba. Pero bueno, no le paren bolas a eso. Chiesto, ¿no es el fútbol? ¿El fútbol? ¿Dónde está? Sin haber llegado a los 10 minutos del segundo tiempo. Renato Gaucho clavó el sexto de Cruzeiro. Y el cuarto de su cuenta personal. Me imagino que en este punto los jugadores empezaron a pensar. Que de pronto iba a estar complicado lo de la remontada. Ya el partido era cualquier cosa. Y en menos de un minuto. Dos hinchas locales invadieron la cancha. Uno de ellos incluso se fue saludando a la tribuna. Mientras tanto, los jugadores de Nacional. Le preguntaban al árbitro. Si yéndose de la cancha y perdiendo por W. Les descontaban 3 goles. Bueno, el caso es que el partido siguió. Y casi de inmediato un jugador verde le acarició la espalda a Luis Fernando. El partido parecía empezar a picarse un poco. Y por esta acción vio la tarjeta amarilla. A Luis Fernando lo sacaron directamente a la funeraria. Pero un minuto después su condición mejoró a vivo. Y pidió volver a entrar. El partido rozaba los 60 minutos. Cuando Franco logró agarrar una pelota. Fue en fuera de juego igual. Pero bueno, no hay por qué quitarle méritos. Y casi de inmediato descuelga este centro del local. El caso es que Franco se estaba creciendo. Para que de pronto no los fueran a golear. Los locales, mientras tanto, no se andaban con pendejadas. Nacional tiró un enganche innecesario. Y Cruzeiro mandó a decir que se pusieron en serio. Porque el partido estaba todavía muy parejo. El público estaba bastante tranquilo. A pesar del marcador tan apretado. Haciendo la ola mientras tanto. Y premiando al visitante por su juego vistoso. Ahora estoy queriendo comenzar a hacer bobage allí. ¿Es cierto que se mete en un banco de defensa? Ah, negado. Está bueno. Ponderantes. El canal de esporte. Sin duda Nacional estaba en una de esas noches donde nada sale. Ni los intentos de quebrar al rival. Ni los saques de banda. Ni los rechazos. A tal punto que la hinchada local inició una pañolada. Según la RAE. La pañolada se describe como agitación de pañuelos por parte del público. Como señal de aprobación en las corridas de toros. O de protesta en los espectáculos deportivos. Siendo muy popular en la liga española. Como acá cuando el Barcelona le clavó 4 al Madrid en el Bernabéu. Lo que no sabemos es si protestaban porque Cruzeiro no ganaba por más goles. Cosa que es cierta. O si protestaban porque Nacional había sido el equipo más pobre. Más falto de carácter. Y más valedor de mondá. Que había pisado la grama del Mineirao en toda su historia. Y Nacional respondía a la pañolada. Con un ataque más inofensivo que el gato de FotoJapón. Cruzeiro alistaba un cambio para proteger el marcador. Que tanto esfuerzo le costó conseguir. Y mientras tanto la hinchada de Cruzeiro escuchaba a... No sé. Pónerle que Xuxa o lo que sea que escucharan en Brasil en el 92. Nacional volvía a creer en la remontada. Con este pase de la muerte que el arquero pudo cortar. Y luego con este ataque que volvió a terminar en pérdida. Un minuto después. Cruzeiro pone el 7 a 0 en los pies de Clayson. Que era el parcero que había entrado 4 minutos antes. A Nacional le quedaban 15 minutos para meter 7 goles. Y forzar los penales. Algunos dirán que es imposible. Pero yo elijo creer. Cruzeiro seguía yendo al frente. Y acá el cabezazo fue errado e iba para afuera. Pero Santa decidió no dejarla salir al saque de meta. Si no iniciar una jugada que obviamente iba a morir segundos después. El Mineirao empezaba a cantar el Ole. Recién con 7 goles de ventaja. Y no con el 1-0 faltando 60 minutos. A ver si dejamos la bobada. Y mientras tanto otro cambio en el local. Nacional estaba acercándose al área. Pero la de no chocarse entre ellos no se la saben. Y perdieron la pelota. El partido estaba tan muerto. Que gran parte de la hinchada se iba del estadio. A falta de 10 minutos. Para no llegar tarde a ver. No sé. Xuxa. O lo que sea que vieran en Brasil en el 92. Cruzeiro volvía al ataque al minuto 82. Santa le da un pase a Franco. Que había hecho infartar al pecoso Castro. Y no le queda otra que reventarla. Cruzeiro sabe que dentro de poco. Nacional volvía a su país. Y les dan una plancha de regalo. Aquí Franco sale a coger pispirispis. Pero el árbitro se apiada. Y da falta en ataque. Y al minuto 85. Nacional vuelve a perder la pelota. Y Cruzeiro se manda de contraataque. Después de un apretadísimo 7-0. Renato Gaucho ponía por fin el 8-0 de la tranquilidad. Para asegurar el pase de Cruzeiro. A los cuartos de final. Contra River Plate. Con el 8-0 parece que los muchachos de verde se molestaron un poco. Y después de que uno pasó de largo como comercial hotelero en Arapico. El otro le dio un codazo para cortar el ataque. Al minuto. Cruzeiro tiene este centro. Donde dos jugadores verdes saltan. A buscar la misma pelota. Y erran miserablemente. La definición no fue buena. Y Franco la agarró. A un minuto del final. Cruzeiro tiene esta llegada. Que erraron de forma increíble. Y menos mal. Porque un 8-0 vaya y pase pues. Pero un 9-0 yo creo que ya es goleada. Y con los 90 minutos cumplidos. Filippi se apiada de la visita. Y termina el partido. Con un global de 9-1. Nacional se despide de la Supercopa. Para enfocar todos sus esfuerzos en el bicampeonato colombiano. Y garantizar libertadores al año siguiente. Pero bueno. Vamos a la autopsia del partido. ¿Qué salió mal? Bueno. Aparte de absolutamente todo. En primer lugar. Nadie en su sano juicio. Prioriza el rentado local por encima de una copa internacional. Que no solo era oficial. Sino que tenías el honor de participar. Por haber sido campeón de América 3 años antes. Hoy en día. A cualquier técnico lo lincharían. Si dice. No mira. Vamos a tirar la titular contra Jaguares. Porque quiero mantener mi quinto puesto en liga. Pero contra River en Buenos Aires. Voy a mandar suplencia. Por favor. Tampoco serio fue lo de Nacional en Brasil. Que solo mandó 3 suplentes. Tal como pasó con Boca Juniors. Cuando vino a jugar Sudamericana en 2003. Contra Nacional. Si viste el video de ese partido. Notarás que mucha gente en los comentarios decían. No pero Boca mandó la suplencia. No estaban ninguno de los que fueron campeones del mundo. Y sí. Es cierto. De hecho eso se menciona en el video. Porque la idea es contar la historia como es. Entonces. El debate es. Esta goleada no es importante. Porque Nacional mandó suplentes y juveniles. Como tampoco fue importante cuando Nacional goleó a Boca. Porque si celebras lo primero. Y le bajas la importancia a lo segundo. Un poco me parece que estás siendo incoherente. Y además también te duele la cola. Si me preguntas a mí. Cruzeiro no tuvo la culpa de que su rival mande suplentes. Como Nacional tampoco tuvo la culpa de que su rival mande suplentes. En cualquier caso estás representando una institución. Y la decisión de mandar suplentes o titulares. Solo reduce o aumenta tus chances de ganar. O de no salir humillado al menos. Sin duda alguna. Es la mayor vergüenza en la historia del Atlético Nacional. Como bien publicó el tiempo al día siguiente del partido. Y que haya sido con la suplencia. Simplemente no es excusa de nada. Y no es la mayor vergüenza por el marcador final. Si no por lo que realmente pudo pasar. Si Cruzeiro no hubiera sabido al minuto 30 de partido. Que la llave estaba recontra resuelta a su favor. Tranquilamente pudo ser el doble de goles. Fue vergonzoso por la poquísima seriedad con la que se afrontó el torneo. Que daba plata por participar. Obviamente no tanta como ahora. Pero igual era un ingreso. Fue vergonzoso por esa mezcla de desidia. Y cagazo de los pobres pelados. Bueno. Más el bendito fajardo que ya era un consagrado del club. A los que les tocó agarrar ese fierro caliente. Y que eventualmente no trascendieron en su carrera. Y fue vergonzoso porque la apuesta de bolillo. Obviamente salió mal. Ya que si bien terminó tercero en el todos contra todos. Perdió el título contra América. Moraleja del cuento. Los cagones no hacen historia. ¿Vos sabías toda la historia de atrás del Cruzeiro 8-Nacional 0? ¿O qué partido debería resumir más adelante? Desahóguense en los comentarios. Yo voy a ir por crispetas y gaseosas. Para ver cómo se pelean entre hinchas del verde. E hinchas del resto. No te olvides de dejar el like. De suscribirte. De activar la campanita. Y todo lo demás. Si no lo haces. A tu equipo le clavan 8 en la próxima Libertadores. Nos vemos la semana que viene. Para hablar de cualquier otra cosa. Hasta luego. Entonces cuando vos jugás contra Brasil. De lo que te tenés que cuidar. Es de la sonrisa de Ronaldinho. Que no es de Ronaldinho. La sonrisa de Ronaldinho puede aparecer en cualquier brasilero. Porque empiezan a sonar tambores. Drums in the deep. Cuando empieza eso. Y se empieza a escuchar batucada en el escenario. Cagaste. Van a meter 46 goles. Aparte van a errar. O sea. Erran y se cagan de risa. Se joden entre ellos. Se gastan. Por ende al brasilero. Le tenés que jugar fuerte. Al brasilero tenés que cagarlo a trompadas. Para no liberar el modo carioca.